O si la historia de Osvaldo Cisneros Fajardo llega este domingo a Cinesa Channel. Como sabes, Cinesa tiene dos regalos para ti en esta Navidad y este es uno de ellos. Conoce este domingo la historia de uno de los empresarios más destacados del país. No te lo pierdas y conecta con la emoción de ser venezolano. Gracias por ver el video.